Cuerpo, por tanto, nosotros, pero somos templo del Espíritu Santo, que nos une a la cabeza, que es Cristo. Después de ver todos estos textos en general, de lo que nos damos cuenta es de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso esa frase de, con mi cuerpo hago lo que me da la gana. Pues si haces lo que te da la gana con tu cuerpo, resulta que estás dando tu cuerpo a una cabeza, y esa cabeza no es la de Cristo, precisamente. ¿Por qué hemos sido comprados? Por la sangre de Cristo. Y eso nos debería hacer pensar y mucho. Mirad ahora qué nos dice Romanos 12.1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por tanto, nuestro cuerpo, sí, tiene que ser presentado en sacrificio vivo. ¿Cómo fue presentado Cristo también? Como un sacrificio vivo, ¿no? Participamos de él, santos como él, agradable a Dios como lo fue él. Pero esto quiere decir que estamos participando de su cuerpo. Pero mirad además qué es vuestro culto racional. Hacer todo esto, porque seguir a Cristo no es fácil, con lleva sacrificio también, lo une a qué es vuestro culto racional. Y la razón donde se asienta. ¿En el pie? En la cabeza. Por tanto, cuerpo, cabeza, es indisoluble. Pero ese cuerpo puede ir detrás de una cabeza, que si no es la de Cristo, va a hacer que nos perdamos esa salvación que Cristo en pocos años vendrá a darnos. Primera de Corintios 3, versículos 16 y 17. ¿Y el sacrificio vivo, evidentemente, no es machacarse por un látigo? No, ni andar con garbanzos en los zapatos, ni esas cosas. ¿Qué es lo más difícil? Porque las tentaciones están, el pecado nos asedia, todo, ¿no? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruir el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Os dais cuenta ahora de cómo estos textos cogen un valor tremendo con todo lo que hemos visto hasta aquí? Dios puede destruirnos porque nos ha dado un templo, este cuerpo, que puede ser para su gloria, para el beneficio de muchos, o puede ser para todo lo contrario. Y si nosotros, nuestro cuerpo no lo cuidamos, en alimentación, en descanso, en todo, absolutamente en todo, en ejercicio, y también, como no, en nuestra mente, con todo lo que entra por nuestra mente, Dios nos va a destruir a nosotros. ¿Entendéis por qué Dios requiere nuestra perfección? Dice, sed pues vosotros perfectos, como, ¿quién? Mi Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué pide esa perfección? Porque somos templo de Dios. ¿Y el templo de Dios no era perfecto, acaso? Pues estamos jugando con fuego. Primera de Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No somos nuestros. Si tuviésemos eso siempre presente, ¿cómo cambiarían nuestras vidas? Segunda de Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por eso debemos perfeccionarnos. Para conseguir estar con Dios y poder, por fin, llegar a ese punto para lo que fuimos creados. Y toda esta etapa por la que el mundo ha pasado, sencillamente sirve para que, como humanos, volvamos a la semejanza de Dios. Tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí, Juan escribía a alguien y le decía que quería que fuese prosperado en todo, pero que además tuviese salud, así como prospera tu alma. Ya veis, la cuestión de la salud, todo lo que hagamos con nuestro cuerpo, nuestra mente, puede hacer que seamos prosperados o no lo seamos. Si llegamos a tener salud, lógicamente, vamos a ir mucho mejor en todo. Y nuestra alma también seguirá prosperando. Y ese concepto es lo que tantas veces cuesta que muchas personas entendamos. Sano y salvo es la misma palabra en la vida. Y a veces en un mismo versículo aparece en una versión de un modo o de otro. Gracias por ver el video.